Hola, soy Mariana, bienvenidos a mi colegio. Aquí me voy formando con mis amigos. Pertenecemos a la gran familia gimnasiana, desde los más pequeños hasta los más grandes. Somos una obra educativa de la diócesis de Uga, donde nos enseñan valores cristianos y nos forman como personas íntegras para comprometernos con la transformación de la sociedad y en la búsqueda de ser como persona. Tenemos un gran proyecto educativo, FIPOX, que significa Formación Integral Personalizada de Orientación Cristiana, donde aprendemos a descubrir el amor de Dios. Conocemos nuestros valores y virtudes, respetamos las normas y las reglas de nuestra comunidad, transformamos nuestros conocimientos para el óptimo desarrollo del pensamiento. Trabajamos de la mano y con TEC para mejorar cada día nuestro servicio educativo. Mi colegio es grande y acogedor, pero lo más bonito es nuestra gente, hombres y mujeres capaces de transformar el mundo. Estar en nuestro colegio es aceptar nuevos retos, es sentirnos en el lugar indicado. Desde pequeños aprendemos a enfrentar nuestros miedos, a solucionar nuestros problemas, apoyados por diferentes profesionales, marcados por su ética y moral, que nos ayudan a orientar nuestro proyecto de vida. La música nos permite soñar y adquirir la disciplina para ser mejores. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes que nos distinguen como gimnasianos. En nuestro colegio es donde fortalecemos la calidad humana para servir a las comunidades más necesitadas. Con nuestros padres complementamos la formación en principios y valores que el colegio nos brinca. Son esas nuestras razones de existir. Esto es solo un poco de lo que vivimos como gimnasianos, pues ser gimnasianos es una experiencia para vivir. Gimnasianos por siempre.